¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigas? Ya estamos en las 20 horas, siempre puntuales, y nosotros agradecidos de que estén ya pendientes de la transmisión. Vamos a darle pantalla grande a esta transmisión para de esta forma ir viendo cada uno de los comentarios que van apareciendo. Ya ven el personaje, el cual ya hemos estado promocionando a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y bueno, hay muchas plataformas hoy en día donde nos podemos mover de muchas formas con... ¿Qué tal amigos? Hecho, ahí estamos viendo el feedback, a ver cómo está el audio, correctamente, está bien. Y bueno, el personaje que tenemos ahora acá, bueno, ¿qué les digo? En temas de entrevistas, así como que lo han entrevistado, siempre casi no. Porque, no sé, él como que tiene miedo a las cámaras. Pero, recuerden que este tema publicitario, el tema de la voz, siempre tenemos que tratar de evolucionar, como todo en la vida. Entonces, si bien es cierto, la pandemia nos ha causado mucho dolor y muchos inconvenientes, pero también nos ha dado la oportunidad justamente de que nos entendamos con todo este tema tecnológico y así podemos acercarnos un poquito más con nuestras personas. Además, vamos de cierta forma formando un poco, vamos compartiendo ideas, se vienen muchos talentos en este tema publicitario, hay muchas formas de hacer ya publicidad y bueno, muchas cosas más. No vamos a hablar de ese lado por este momento, pero vamos a saludar a nuestro amigo, referencia de la locución. Yo cuando recién empecé hace poquitos años, tenía como referencia también el talento de William Moreno y alguna vez vino alguna capacitación que se hizo acá en la Universidad de la Ciudad y cuando la gente lo escuchó hablar, dijo, ¡ah, guau! Ese sí es un locutor. Porque lógicamente escuchaba, tenía un tono de voz muy particular, tiene un tono de voz muy particular, ha sido un caballero de la voz y bueno, ha dado su voz para varias marcas en temas publicitarios, de temas documentales, campañas enteras de temas de turismo y bueno, un sinnúmero más que vamos nosotros a conversar de a poco ya con nuestro amigo William Moreno, que ya teníamos ratito que no nos veíamos la cara, habíamos estado chateando por ahí, pero así de face to face o por lo menos digital no lo habíamos hecho. William, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? William, ¿cómo estás? Yo pensaba que estaba frente a Kenny Reeve, el protagonista de The Matrix. Ah, me han dicho también que me han confundido con el que hace John Wick. Ah, sí, sí, bastante parecido. Yo vi la foto de John Wick, dice, ¡ay, me está llamando John Wick! ¿Qué más, William? ¿Cómo estás? Déjame agradecerte primero por esta oportunidad tan grande que, primero de compartir, de vernos, luego, así como tú lo decías, ¿no? Luego de muchísimos años, bastante tiempo, yo te conocí apenas un muchacho comenzando en esto, con ganas de devorar y comerte el mundo de esto de la radio, de la locución. Y vaya cómo has crecido, ¿no? Cómo has evolucionado, has desarrollado y eso es bueno. Te felicito por eso, ¿no? Y estas conexiones que he venido teniendo, he estado chequeando algunas de ellas con Otto Salamanca, de Natsichio, de también la semana pasada con Shafa, Alex, Alex Shafa. Y interesante, muy enriquecedores estos aportes para toda la gente que sigue, ¿no? Todo este mundo apasionante de lo que es la radio, la locución, lo que es la voz. Y, bueno, lo que hemos aprendido apenas, tú bien lo decías, yo siempre más me inclino al perfil bajo, un poco más al anonimato, pero hemos accedido, ya que esto de la pandemia, esto de estar confinados también nos ha invitado y nos ha visto casi en la obligación de hacer este tipo de trabajo, ¿no? A través de las plataformas virtuales, de una manera interactiva, ¿no? Y, bueno, aquí estamos ya para conversar, saludar a toda la gente que se sigue sumando, que se sigue uniendo y vamos a compartir con ellos también. Qué buenísimo, qué buenísimo, qué bien. ¿Cómo nace William Moreno? Vamos a hablar un poquito. Siempre nos gusta hablar con nuestros invitados de un poquito de cómo nacen, porque hay muchas personas que nos vienen siguiendo, que están siguiendo tu talento, o están siguiendo el talento de muchos más, y justamente ellos piensan en su momento que van a acabar con el mundo. Llegan y se van a comer el mundo, como tú lo decías, o muchos se desaniman por el camino y dicen, pues, ay, como que es duro esto, mejor ya no lo hago. ¿Cómo empezó William Moreno? Porque también con esto damos una referencia y que las otras personas digan, si me conviene este trabajo o no me conviene, o le cojo más capricho, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Bueno, te diré que desde que esto viene mucho tiempo atrás, por no exagerar, desde que nací, porque desde la primera nalga del médico, o sea, yo tuve un llanto acústico, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, este va a ser locutor. Pero, bueno, esto venía de la escuela, yo narraba los partidos de mis compañeros que salían a jugar allí en la cancha, y yo quedaba siempre narrando los partidos. Y había un amigo que escuchaba, siempre estaba muy pendiente de lo que se estaba haciendo, y él dijo, oye, estudia locución, tú vas a ser locutor. Y fue así que cuando nos graduamos, él no tuvo eso, esa molestia, no fue para él para nada molestia de conseguir los folletos de locución y entregármelos, regalármelos como esa motivación de lo que él quería que yo estudiara, lo que yo fuera, y me dijo, bueno, cuando pase el tiempo te vas a acordar de mí. Él es médico ahora en Venezuela, y vaya, cuando nos encontramos ya ahora, él me dice, ¿ves lo que yo te decía? Claro, fue un incentivo, fue esa motivación. Hay gente que te ayuda en el camino. Hay que reconocer que siempre vamos aprendiendo de la gente, y nos van dando la mano, van apoyándonos, impulsándonos, van tal vez viendo nuestras inclinaciones, nuestros talentos, y nuestro deseo de hacer algo. Y eso nos ayuda a nosotros también a poder poner de nuestra parte, ¿no? Y yo lo hice, con mucho esfuerzo, fui a la ciudad a estudiar. Yo soy de Vinces, de un pueblo de la provincia de Los Ríos, de este pedazo de la provincia donde, orgullosamente, estamos aportando también, aquí en Vinces, con un proyecto de radio. Y, bueno, fuimos a estudiar, nos graduamos, y gracias a Dios por toda esa tenacidad que se puso, esa entrega, y poniendo todas nuestras ganas, nos graduamos como la mejor voz de la opusión en esa promoción. Entonces, con otra chica, con Yesenia Yesiviana, que también es una gran voz de radio, y, bueno, pudimos destacar en eso, y no me graduaba y ya estaba incursionando en los medios, grabando publicidad, haciendo voz también, algo para televisión, y de esa manera hemos venido haciendo, aprendiendo, siempre estando a la par de lo que, las tendencias ahora de los estilos, las formas, las intenciones, autocapacitándonos también, siempre siguiendo esa línea de lo que hacemos, porque es de lo que nos da de tomar la sopa. Ya, la parte, a ver, ¿cómo entraste a la radio? ¿O cómo entraste ya a este mundo? Está bien, te apasionaba todo ese tema, pero ya cuando fuiste a estudiar, y todo ese tema, ¿de ahí quién te fue formando? ¿La misma universidad? ¿O aparte de tu amigo hubo otro, tal vez tomaste un seminario, X taller, te fuiste a una radio, porque querías aprender, o no te ha llamado mucho el tema de radio en vivo, por ejemplo? Sí, de hecho, he realizado programas en vivo, pero yo escuchaba muchos locutores, desde muy muchachos, desde muy pequeños, escuchaba radio, escuchaba los locutores, y me ponía frente al espejo a imitarlos, es una, y sin saberlo estaba haciendo, estaba haciendo algo que se necesita hacer. Entonces, eso fue despertando, y alimentando, y fortaleciendo más todavía, esta pasión por ser parte de este mundo, de la alobución, de la radio, y de poder abrirnos paso, ¿no? A descubrir más cosas nuevas. ¿Y quiénes son esos referentes, Willy? ¿Quiénes son esos referentes, si hablamos a nivel nacional e internacional, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo en ese entonces, había una radio, Radio Centro, de Quito, entraba acá, estaba Roberto Vandenberg, ahora casi no lo escucho, pero fue una referencia, que escuché, escuché mucho, de Roberto, y en el camino, bueno, también hice amistad con, Osvaldo Valencia, con Dallenberg Ballesteros, personas que también aportaron, siempre aportaron, yo muy joven en esto, nuevo, pero con muchas ganas, de querer aprender, de querer aprender, entonces uno siempre, ubica, prospectos, personas, tal vez, gente que ya está involucrada, que está haciendo las cosas, que está enrumbada, que está teniendo éxito, entonces, siempre se aprende de ellos, y poder tener, la oportunidad, el privilegio, la bendición de, de establecer amistad, relación, con estas personas, tuvieron, esa paciencia también, de poder, modelar, de, de infundir, esos conocimientos, ciertas, ciertas estrategias, pautas, que yo creo que, es lo que va dándonos, la experiencia, el bagaje, y el resto ya es tuyo, la gente, lo que hace es darte, ciertas, orientaciones, y, el resto ya es, lo que tú pongas de tu parte. En temas de, en temas de, de locución, bueno, hablamos que ya tienes, en el mercado, ¿cuánto? 30 años ya. No. Yo creo que sí. Sí, ya. Creo que sí. Entonces, creciste con locutores de, de una, de un tono, o de un rango tonal muy diferente, a lo que ahora, pide el mercado, ¿no? Entonces, te ha ido, te ha tocado evolucionar por la parte analógica, y volviéndote digital, así mismo como lo estamos haciendo ahora, con la comunicación. ¿Cómo ha traído ese tema de irte, evolucionando en el tema de la voz? Porque ya la publicidad que se locutaba, en los años 90, ya no es la misma publicidad que quieren ahora, los, los, los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te ha tratado eso? ¿Cómo has ido, adaptándote? Sí, los requerimientos cambian, las tendencias son distintas, los clientes también evolucionan en, en sus intenciones de, de poder concebir una publicidad, hoy en día ya, ese, esas voces, buturales, entonces, como que ya, eso no, no, no está en boga, eso ya no se usa. ahora es más la evolución fresca, las, las voces espontáneas, naturales, pero, como uno ha venido, digamos así, educando la voz, es muy difícil que, tal vez, se necesita bastante habilidad para poder, establecer una caracterización, hablamos de una voz en personaje, algo así, hay quienes lo hacen, porque se especializan en eso, no es que todos son buenos para todos, o sea, hay proyectos en los que, uno no va, o sea, tu voz no es que, es para, para, todo producto, toda marca, o todo estilo, entonces, para eso están los creativos, para eso están los publicistas, que, entienden muy bien, el concepto de la publicidad, y saben lo que requieren, saben lo que necesitan, ellos tienen, en su mente ya, planteada la idea, de lo que, necesitan, sacar como producto, y saben lo que, lo que van a requerir, entonces, no todo, no toda voz, tú puedes tener una buena voz, puede ser, exclusivamente, y muy buena, para que, en pleno océano, pero, no es para todos, entonces, además, ya uno, va adquiriendo, un perfil, ¿no? Tu voz, va adquiriendo, una personalidad, de hecho, la voz tiene un color, un estilo, cada uno tiene, su tono, sus propios matices, y hay gente que, pues, tiene también, se perfila, por caracterización, yo no soy muy bueno, para eso, yo siempre digo, si, si tú eres bueno, detrás de ti, hay uno mucho mejor, y hay gente que se, especializa, en, en esa rama, en esa forma de, y yo lo admiro, porque, es una manera de, de hacer un trabajo, que no es muy fácil, no es muy sencillo eso, lo mío es, locución documentales, sellos de, de, de radio, o imagen de radio, de marcas, y, 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 porque se me hace, familiar, un poco, más moldeable, o sea, pero caracterizar, un personaje, a duras penas, de hecho, de Papá Noel, o sea, en publicidades de Navidad, y eso, pero, yo escuchaba, a, a Alex, ¿no? Chapa, la semana pasada, que él hace caracterizaciones, claro, y vaya, eso, eso, es, un área, donde, tal vez, muy pocos, tal vez, nos falta pulirnos en eso, no digo que no lo pueda hacer, sí, tal vez, en alguna ocasión, me tocó hacer voz, de, de alguien, de un personaje, de, tal vez, de una cinta, ¿no? Pero, no es, una cuestión, que, que frecuentemente, lo estemos haciendo, más hacemos, ahora, marcas de radio, marcas de productos, documentales, publicidad, en general, que, es en lo cual, nos hemos desarrollado, un poco, mejor, tenemos, un poco de cancha, más que todo, en ese, en ese tipo de elección. Claro, porque también, eso hay que tomar en cuenta, de que, siempre sucede, que cuando estamos empezando, y, bueno, aparece la posibilidad, de grabar X, marca, y, y sucede, que solamente, una vez grabamos, y ahí nos perdemos, o tal vez, cuando recién empezamos, tratamos de hacer todo, ¿no? tratamos de hacer todo, y al fin llegamos a nada, nos cansamos en el camino, entonces, si es una buena, un buen consejo, para tomar en cuenta, de, especializarse en un tema, en específico, en una rama, de la locución, y luego, hay que comenzar, primero por lo primero, hay que ir, hay que irse ordenando, uno mismo, tiene que irse disciplinando, y, queriéndose abrir camino, derrumbándose, perfilándose por, por algo, o sea, comenzando, primero con una cosa, una cosa a la vez, o sea, no puedes abarcar todo, queriendo hacer todo, de golpe, o sea, tenemos que, ir conociéndonos, descubriéndonos, nosotros mismos, para que somos buenos, para que somos buenos, y, y eso en el camino, vas a ir aprendiendo, y explorando, tal vez, más estilos, más formas, de, de poder modular, de darte cuenta, de que puedes dar para más, pero, hay que comenzar por el principio, con lo que tienes, con los recursos que, que tienes, ¿no? Entonces, hoy en día, tener, si tienes buena voz, esa buena hora, pero, ahora es, no tanto, lo que dices, sino como lo dices, la espontaneidad, debe haber, esa naturalidad, sí también, pero, sin dejar, de que, tú tienes tu, tu tono, tienes tu timbre, tienes tu voz, y, claro que sí, ya no, esas voces, como te decía, guturales, y, al estilo radio bristal de antes, o sea, eso, quedó atrás, eso tiene, tal vez, tuvo su época, su auge, tuvo su público, pero, hoy en día, todo revoluciona, también, esto se abre, cancha para todo, se abre campo, tenemos también, una audiencia, muy exigente, exige, calidad, cosas buenas, y, y, y oídos también, yo creo que, el, el público, que es muy selectivo, también, o sea, necesita, escuchar, algo, agradable, eh, el locutor, siempre debe tener presente, que, le estás hablando al oído, del oyente, y por tal razón, no tiene que gritarle, o sea, hay que tratar, eh, al oyente, realmente, como un amigo, cercano, y, y, todo eso, en, en cuanto haces un programa, de radio, en cuanto haces una publicidad, siempre mantener esos parámetros, esos propósitos. Claro que sí, permíteme, voy revisando los mensajes, Darwin Sedeño, Diego Ángel, Gina, José, aplausos, aplausos, José Córdoba, Raúl Salgado, también nos saluda, Erika Medranda, Walter Fernández, Jonathan Eduardo, Yepes, saludos desde Vinces, licenciado William Moreno, dice bendiciones, éxitos, Mambo Mix, Walter Fernández, saludos desde Porto Viejo, la cabina del carbón, dice ahí, saludos, bendiciones, dice más abajo, Oscar Alcibar, qué bien, háblanos un poquito, de los proyectos, que has tenido, en algún momento, te vi, bueno, hace unos añitos atrás, de un proyecto muy interesante, que hablaba de turismo, y eso sonó fuerte, en cada uno, a nivel nacional, un tema de surf, bueno, vi un poco de reportajes, y documentales, que parecieron muy interesantes, pues que mostraban, mostraban a Ecuador, toda su potencia, ¿cómo llegaste allá? Eso fue una experiencia, realmente, maravillosa, fue una de las cosas grandes, que me tocó hacer, y gracias a Dios, que en, en un casting, que se hizo, un mostreo, de más o menos, unas 500 voces, a Dios gracias, y, pude quedar allí, para ese proyecto, se trabajó con, una persona, de apellido Fiera Banti, nunca le conocí, por lo general, en este negocio, y ahora, con todo este mundo globalizado, de tecnología, nada más, la gente necesita escuchar, una referencia, de lo que has hecho, y luego, te llaman, concretas, de pronto, el trabajo, el proyecto, y, adelante, entonces, para este trabajo, del Ministerio, de Turismo, para ese entonces, hace unos 6, 7 años, se grabó para, pues, para el Mundial, de Surf, en Ecuador, yo fui la voz, en español, Jeff Carran, lo hizo, en versión inglés, esto, fue mundial, está, colgado, en las plataformas, de YouTube, y, y esto fue, realmente maravilloso, una experiencia, bastante grande, algo que, nos abrió paso, también, hacer muchas cosas más, lo grabamos, lo grabamos, en las madrugadas, y el pegado, al teléfono, escribiéndome, también, sugiriendo, ciertas, en ciertas pautas, cierta forma, específica, de poder decir, para esto, el cliente, siempre te envía, referencias también, de documentales, ¿no? de las grandes cadenas, y, eso es precisamente, que, para aprender, y encima de que, tal vez, estás en esta escuela, de poderte ir formando, de ir, escalando, la verdad, esta manera, de poder, hacer las cosas, encima de eso, te paguen, lo gratificante, fue una cosa maravillosa, un proyecto muy importante, aparte también, que, a la par, así, veníamos haciendo, también, las cadenas, del gobierno, provincial, realmente, nos tocaba, estar en estudios, casi todo el día, grabando, y, bastante esfuerzo, ¿no? Pero, interesante, cuando, tu trabajo, ya, a nivel nacional, se escucha, se ve, y, bueno, aunque muy poca gente, conocía, de lo que se estaba haciendo, desde aquí, desde Vinces, desde, este pequeño, estudio, y, bueno, con este servidor, entonces, hemos, gracias a Dios, venido, haciendo, hemos venido desarrollando, todos estos, proyectos, realmente, yo los llamo, grandes, macro, a nivel nacional. Ya, ahí tengo dos preguntas, pero vamos con una primero, y, antes que se me olvide, te la dejo planteada, que es, se puede ser profeta en su tierra, que es una, dos, es, ¿cómo, qué hacía William Moreno, si tenía que estar, todo el día en el estudio, para que la voz, rindiera? ¿Cuál es esa técnica, cuál es ese secreto, no sé, mucha miel, no sé, qué hacía William Moreno, para poder soportar, esas largas jornadas de grabación? Sí, buena pregunta, yo siempre tengo, una recomendación, se la doy a todos mis colegas, así también te lo voy a dar, limón, miel de veja y tachuela, garagas, tres veces al día, papelito, ya, anota, y no decir malas palabras, limón, miel de veja y tachuela, y no decir malas palabras, dice, dice, Mario, Manerj, dice, hola William, soy Mariano, no sé si te acuerdas de mí, Mariano, sí, no es tanto Mariano, bueno, cualquier Mariano que sea, todos los Marianos, saludos Mariano, un abrazo, gracias por acordarte, yo tengo, yo sufro de dos cosas crónicas, a propósito de eso, de olvidos, y de alergias, yo sufro de alergias, vengo tratándome con eso, tú sabes que todo lo que se usa, se gasta, y todo lo que no se usa, se oxida, entonces, de hecho, lógicamente, hemos venido trabajando con la voz, y bueno, hay un desgaste, inevitablemente, de ese, de ese recurso, pero hasta cuando Dios nos tenga, con esta herramienta, este instrumento, que es de lo que nos da tomar la sopa, pues, aquí estamos dando, y para mantener, esa resistencia, de poder estar vigente, cumplir con los trabajos, los requerimientos, de quienes te exigen siempre, un buen producto, o sea, hay, yo creo que, aquí se suda, debe haber una entrega, ¿no? Claro, uno se esfuerza, pero la recompensa, la satisfacción, del deber cumplido, lógicamente, cuando ya el trabajo, está sonando afuera, y, y hay que tomar, mucho líquido, hay que hidratarse, ¿no? Gracias a Dios, bueno, yo no bebo, no fumo, muy pocas malas noches, también, porque, yo escuchaba, y ya eso lo sabía, pero lo confirmé, con ese tips, que diera, la voz de Sony, entre ellos, es que, yo siempre sigo, a, a muchos personajes, ¿no? Porque, siempre estamos, aprendiendo, esto, es una escuela, donde, uno, todo lo día, estudia, estudia, y nunca se gradúa, porque, nunca terminamos, de aprenderlo todo, y él decía, hay que descansar mucho, y de hecho, hay que descansar mucho, o sea, una voz, descansa, reposada, desarrolla, una voz, si pasas mal la noche, si, pues, maltratas, las cordas bucales, o sea, una voz, no va, a producir, no va a funcar, o sea, no jala, como dicen, entonces, hay que cuidar esa herramienta, por eso, y es la manera, por lo, con lo que te da la resistencia, para cumplir con, con todos los trabajos, los reglamentos, la exigencia, del cliente, y claro, y sobre todo, es disciplina también, y también, eso es disciplina, herramienta, ¿no? Lógicamente, eso es como, ese es como el machete, para el monturio, haz de cuenta, que tú eres el carapaz, no que tenía que andar en bicicleta, todos los días, la diferencia acá, es que tienes que cuidar tu voz, claro, claro, si estos grandes deportistas, para ganar, un título, una carrera, un campeonato, necesitas disciplina, necesitas práctica, entrenamiento, día a día, bueno, nosotros también estamos, vigente, o frecuentemente, en acción, en actividad, y cada vez que, te mantienes, en actividad, o sea, te mantienes en forma, la voz se mantiene en forma, claro, dice la gente, esto es como andar en bicicleta, aprende, si nunca te olvidas, si dejas de, de, de practicar, si dejas de, de locutar, si dejas de, de aplicar, a, a, a tu locución, a tu intervención, ya sea en una radio, grabar, o sea, si dejas de hacerlo, no es que vas a perder la voz, pero si vas a perder el ritmo, algo, algo afecta, es que es muy difícil, una vez que, te apasionas por esto, esto es como, el respirar, o sea, necesitas respirar, y cada segundo respiramos, para mantenerte, vivo, ¿no? necesitas respirar, espontáneamente, entonces, esta pasión que llevas por dentro, necesitas hacerla, la haces porque la amas, y, recuerdo, estas palabras de, del desaparecido ya, Gabriel Eljuri, yo tengo una anécdota, yo fui un muchacho, cuando fui, de la universidad, que nos enviaban a, a, tratar, de poder conversar con, ya estas figuras, que eran del medio, ¿no? Ya, personajes, de, de, de hacer voces, en televisión, entonces, yo lo abordé, me daba clases, en la facción, inclusive, y, y, personas con muy poco tiempo, tal vez, con muy poca disponibilidad, de, de espacios para, de acuerdo a sus actividades, y todo, él me dijo, mira muchachos, yo lo que te voy a decir, son dos cosas, amar lo que se hace, y hacer lo que se ama, ahí se resume todo, y desde ahí, yo me quedé con esa frase, y siempre la comparto también, porque, eso se resume, ahí resume todo, amar lo que se hace, y hacer lo que se ama, o sea, entonces, si amas esto, te apasiona, esto es como respirar, te decía, es espontáneo, es entregado, lo haces para vivir, lo haces para, para poder, mantenerte, eh, activo, ¿no? De que, estás haciendo algo, que te apasiona, y encima de eso, que te paguen, eso no es trabajo, el trabajo, además de ser una actividad, eh, debe divertirte, o sea, lo que yo hago, me divierte, el tiempo pasa, he trabajado en la madrugada, muchas veces me he amanecido, pero, pero, es eso lo que amas, ¿no? O sea, no es un trabajo, es, eh, es algo que forma parte de ti, es lo que sentías, es lo que venías, eh, queriendo hacer, y lo estás haciendo, entonces, ¿para qué quejarse? Claro que, como todo trabajo, como dice José José en una canción, hasta la belleza cansa, ¿no? Eh, tal vez llega un punto en que ya un poco satura, ya, tal vez, un poco, eh, causa cansancio, también, agotamiento, eh, pero, en definitiva, amanece, viene otro día, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, porque, aparte de que amas eso, o sea, ya es una actividad, que te da de comer, que te mantiene, es lo que has aprendido a hacer, en la vida siempre hay que aprender a hacer una cosa, tal vez no tantas, pero, si aprendes a hacer una cosa, y hacerla bien, suficiente. también manejas el tema de edición, ¿verdad? No te has quedado con el tema de locución, también, eh, te ha tocado, eh, el tema de edición, crear publicidades, o cosas así, o, o no le metes mucho a la técnica. Sí, sí, de hecho, si hago mis travesuras por ahí, no es que soy un experto, perito, o, o tanto, pero sí, sí me defiendo, sí me defiendo, ¿no? Lo mío, lógicamente, es exclusivamente la locución, poner voz, pero, también, lógicamente, eh, musicalizo, masterizo, edito, eh, eso lo aprendí, más que todo, en Punto Rojo, ¿no? Estuve como 10 años, aparte de hacer voz de la radio, era, bueno, el encargado de la imagen de la radio, de producir, eh, para la radio, eh, estuve 10 años, en ese departamento de producción, también a la par, llevando el programa en vivo, luego salí, y hace unos 3, 4, 5 años, algo así, me llamaron a hacer nuevamente la voz, de la radio, y, ya nos mantenemos un buen tiempo ahí, nuevamente, allí, pues, uno manda, voz en seco, como dicen, pero cuando nos toca producir, lo hacemos, lo hacemos, y, y es otra parte, es otra, eh, es otro plus, que, me gusta, porque ahí me entretienen, o sea, aquí se requiere un poco de creatividad, un poco de ingenio, de ideas, de, de, de explorar cosas, eh, nuevas, entonces, aparte de que simplemente locutes, la ventaja de que produces, tú mismo, lo que locutas, o sea, tú mismo te combinas, tú mismo te, te coordinas, eh, qué hacer con tu voz, qué efecto darle, qué, cómo musicalizarlo, y, y qué mejor que tú trabajar, eh, ese producto con tu propia voz, entonces, y también te ayuda para el tema, el tema económico, es como el artista que escribe su propia canción, la va a cantar, maravillosa, igual, igual, como te digo, te ayuda por, porque el aporte económico por producción ya es otra cosa, ¿no? No solo es voz, sino que también producción, también te, lógicamente, porque ya los precios de ahí varían, ¿no? Los precios varían, voz, solo la voz, es un precio, ya la producción total, es otro precio, y la gente como, lo que quiere es, eh, algo práctico, pues, te dice, bueno, hágalo usted mismo, hágalo todo, ¿no? Porque una cosa que me das la voz, y yo otra persona que lo produzca, entonces, eso, mmm, prácticamente, aunque yo conozco mucha gente que solo locuta, solamente monta voz y, nos vemos, en el caso, por ejemplo, de, yo no sé si de pronto mencionar, pero, eh, de, Rafael Erazo, ¿no? ¿Tú sabes quién es Rafael Erazo? ¿Tú sabes quién es Rafael Erazo? Me suena. ¿No te suena? Me suena. Rafael Erazo es, nada más y nada menos que, bueno, la voz de PC, a quien tuvimos, eh, el grato, honor de, de, por algunas temporadas, reemplazarlo, allí, cuando salí de vacaciones, bueno, me convertí en la segunda voz de PC, por un buen tiempo, y, mira tú que, yo tengo anécdota, de que cuando recién comenzaba en esto, eh, yo salía del curso, de, de la escuela de locución de la FACSO, y, tenía que, ir a hacer prácticas de una radio, ¿no? Y allí, este director de esta radio, la radio le estaba en esa ocasión, me decía, yo no sé, me dice, muchacho, tú tienes un aire, un aire a Rafael, yo ni siquiera sabía quién era Rafael Erazo, tú tienes un aire a Rafael Erazo, swing, es algo, entonces, desde allí, se me implantó esa idea de, de sonar a Rafael, mira cómo es la vida, cómo es el mundo, pasaron los años, pasó el tiempo, yo estaba haciendo voz de cable, de cable de potes, que, lógicamente, era la misma empresa, y ahí conocí a Rafael, ¿no? Él salía, pues, y llegaba, allí, al estacionamiento, y, nos conocimos, y llegó la oportunidad, de que hicieron un casting, yo asistí, y, bueno, ni siquiera decir que, yo me había enterado del casting, yo iba llegando a cable, y, me llama un amigo, y me dice, William, eh, están haciendo casting, en TC, para reemplazar a Rafael, por motivo de vacaciones, ¿te gustaría? No pierdes nada, ya que estás, cerca, ¿no? Estás a la cuadra, entonces, eh, dale, o sea, lo que venga, hay que ser de desafíos, ¿no? Hay que tomar esos desafíos, y, apliqué, y en medio de mucha gente, ¿no? O sea, allí, muchas voces, que también, postularon, o sea, bueno, recayó esa bendición, y también, perdón, y, y, estuvimos allí, haciendo una buena temporada, una buena temporada, unos años, de, de locución, conocí a mucha gente también allí, de gente, muchos amigos, tenemos en TC, y, y mira, y yo te decía, el mundo es tan pequeño, acá, en esa ocasión, apenas un muchacho, o sea, haciendo mis primeros, mis primeros pininos, en practicar en esta radio, y ahora, ya, oficialmente, prácticamente, reemplazando, a, a alguien, al maestro, y a la persona, al maestro, de la persona que, que, que se me decía, sonaba y tenía un aire, yo creo que, lo que se hizo acá, era el resultado, ¿no? De, de lo que, más o menos, ya, íbamos trabajando, en esto, y, te refería a esto porque, con Rafael conversando, él, eso lo graba, tiene, le dan su papel, su texto, locuta, chao, nos vemos, o sea, él, de ahí, de edición, de, de, de masterizar, de musicalizar, never, ¿verdad? Él no, no se mete ese lío, mejor dicho. Sí, sí, sí. Aparte porque, él, su profesión, oficialmente, es médico, o sea, él es médico, y es locutor por accidente, él ha tenido su voz también, una vez hubo un casting en TC, los amigos, casi le exigieron, a que vaya a hacer un casting allá, y él dice, pero si yo no soy locutor, yo soy médico, pero puedes hacerlo, o sea, atrévete, dale, y él asistió, y, hizo el casting, nunca dio un número, lo estaban buscando, lo, lo rastreaban, no daban con él, y luego de un tiempo, es que, él llama para ver, qué había pasado con su casting, y le dijeron, pero si precisamente, hemos estado esperando, a ubicarlo, entonces, ahí se dio la cosa, primero, lógicamente, que por interno, lo, entrenaban, hasta luego, sacarlo al aire, y ahí es parte de las acciones, del canal, pues, buena historia, según lo que estaba viendo, según lo que estaba viendo aquí, en el perfil de, de Rafael, dice que tiene, 26 años, y es el caso único, en el Ecuador, que sea una voz de televisión, durante todo ese tiempo, mira, y algo tan particular, algo tan singular, de destacar, de Rafael, yo he estado, también, en la universidad, de, en la católica, hubo un conversatorio, con algunas voces, este, estuvimos invitados ahí, pero más que todo, para, para escuchar, porque a mí, yo te dije, cuando me invitabas a, a esta charla, a esta conexión, que yo estoy siempre más, para aprender, que para enseñar, entonces, me gusta asistir, a escuchar, a los que saben más, el sabio dice, que busca estar con alguien, más sabio que él, para poder aprender, y él decía ahí, y un caso particular, que te decía, que, no es que, no es que mucha gente, lo conoce, ni sabe, quién es la voz, claro, entonces, eso, es un, es, es una parte, muy especial, no, él muy poco, se relaciona con, con plataformas, verdad, porque, aparte de las actividades, también, el tiempo, y eso, no, no tiene mucha necesidad, y, el anonimato, que, muchos de nosotros, guardamos, eh, y si la gente se reconoce, por lo que haces, muy poca gente, se entera, tal vez, o, o, o conoce, eh, que detrás de estos trabajos, eh, precisamente estás tú, entonces, pero si la gente, se llega a enterar, eh, y, y también, este, de alguna manera u otra, conoce, de, de ti, de lo que haces, chévere, pero, eh, a veces, eh, hay gente que no hace nada, y sin embargo, pues, da a entender, a los demás, y, y, y publica, eh, haciendo pensar que hace de todo, entonces, yo pienso que, como dijo una de mis escritoras favoritas, Helen White, el día que pierda mi humildad, perderé mi poder, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que ese, eh, sentido de que, manejar las cosas, de una manera, pues, así, de perfil bajo, o sea, que se te conozca por lo que haces, eh, por, los frutos, ¿no? y si en algún momento, como en esta ocasión, mucha gente estará conociendo, eh, de algunas cosas que posiblemente ha escuchado, en la televisión, en los medios, y, y vaya, se ha dicho, bueno, ha sido él, pero de esa manera me gusta que la gente lo sepa, no con, con que hoy yo hago esto, y, entonces, ah, ya, eh, es el trabajo, es por el trabajo que se ha hecho, y de la gente que uno en el camino viene conociendo, eh, yo decía a alguien, eh, mira, William, tú eres amigo de, de Rafael, fuimos compañeros con Ovaldo Valencia, y, y, y con mucha gente, pues, destacada en el medio, y alguien de un pueblo, ¿no? Alguien de un pueblo, o sea, provinciano, de un pueblo pequeño, pero que, bueno, gracias a Dios que nos ha dado esa bendición, esa oportunidad de, de compartir, de aprender, y en esta ocasión, de alguna manera u otra, de aportar, eh, nunca me niego a la oportunidad, la posibilidad de que si alguien se acerca, eh, requiriendo una, una pauta, alguna orientación, algo de que, que también sirva para que, eh, se abra camino, en esto, o sea, lógicamente, con mucho gusto, con mucho gusto lo hacemos. Frente a esto, ¿cómo te llevas, eh, con el tema de los, porque puede venir contrato de México, de Venezuela, de Argentina, de España, no sé, de Estados Unidos, si has logrado tener esa conexión con ciertas áreas de esos países, por ejemplo? Lógicamente, hemos grabado para España, para, Colombia, algo para Perú también, eh, para Italia, para algunos lugares, ciertas, ciertas cosas, eh, mantenemos también intercambio de recursos, de productos, cuestiones de, de voces y eso, con, con Johnny, un buen amigo, un productor de Colombia, él se encarga a veces de, de por ahí también, ya, eh, manejar, eh, estos temas afuera, y, y sí hemos tenido la oportunidad de, de, de hacer algunas cosas para, para fuera. Ah, ya, qué buenísimo. Ahora sí, vamos a la pregunta que te había dejado planteada, porque hay muchos, creyentes, muchos talentos que hoy en día ya se encuentran fuera del país, están haciendo muchas cosas grandes, y justamente con referencia a, de que estás haciendo grandes cosas, desde un pequeño punto del Ecuador, aparte de que Ecuador es pequeño también, de un pequeño, un pequeño punto del Ecuador, ¿se puede ser profeta en su tierra o, o realmente necesito salir a volar alto para poder alcanzar las metas? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, por lo general siempre se dice que no, siempre se dice que no. Pero como toda regla tiene su excepción, es dependiendo de lo que hagas, como lo hagas, dependiendo de, de tus propósitos que tengas, tus convicciones, o sea, en este caso, por ejemplo, hoy en día, hoy por hoy, tenemos nosotros un proyecto de radio aquí, con Javier Granados, amigo de infancia, hemos crecido en barrio, un joven empresario, muy talentoso, muy empujante, entregado en su pasión también, el periodista, y me invitó a formar parte de este proyecto de radio, de apenas dos años que tenemos al aire, y que vaya, nos ha dado buenos resultados, hemos hecho un buen trabajo, que consideramos muy positivo, que ha venido aportando a la comunidad, prácticamente, podría decirlo así, que hemos revolucionado, el sentido de hacer radio en la localidad, estamos abarcando provincias, y nos hemos también adaptado al tema tecnológico, de infraestructura tecnológica, y hemos tenido muy buena aceptación, tanto que hemos calado en el corazón, en el gusto, en la preferencia del público, en nuestro medio, entonces, la respuesta está ahí, o sea, se puede hacer, se puede hacer, dijera, un orador, Bullón, un orador, Alejandro, que lo único, que su padre le dijo a él, que no podía hacer, es quedar embarazado, el resto, lo podemos hacer, el resto lo podemos hacer, y, qué mejor, que sea, hacerlo, en tu lugar de origen, en tu pueblo, con tu gente, en tu comunidad, o sea, es posible hacerlo, entonces, a veces buscamos, cierta justificación, posiblemente pretexto, para decir, nadie profeta en su tierra, tienes que irte, para que, donde sea que vayas allá, tengas éxito, o sea, no necesariamente es así, es dependiendo de qué haces, cómo lo haces, a quién ayudas, porque, pues, un trabajo es bendición, cuando ese trabajo bendice a los demás, entonces, cuando tú abres un negocio, abres una empresa, estás dando cabida y oportunidad a más gente, que también colabore contigo, y eso lleva consigo también, ya, una oportunidad, para otra persona, entonces, aquí en la radio, en la N radio, en la 1007.5, estamos, precisamente, esforzándonos día a día, por, por hacer las cosas bien, si ya están bien, mejorarlas, y, y cada día, de esa manera, crecer, porque, de eso se trata, crecer, llegar a lo que, el público exige, estamos hablando de un público exigente, veníamos hablando ya, y, la audiencia exige eso, exige calidad, sí, lo tradicional, lo clásico, la costumbre que también impera, que la costumbre poderosa, dicen, pero, cuando, la gente, no elige otra cosa, es porque no existe, entonces, ya cuando, llega algo nuevo, ya la gente, tiene la opción, de elegir, algo mejor, entonces, si han venido, estaciones de radio, sonando, haciendo las cosas, como, las han venido, acostumbradas a hacer, y, llegamos nosotros, con una nueva propuesta, no sé si las cosas cambian, y el público, es el que elige, entonces, tú haces lo que tienes que hacer, o sea, tenemos, y somos llamados a hacer, lo que, nos comprometemos a hacer, de la forma, como creemos, que se tienen que hacer las cosas, y el resultado, a la final, el, el público, es el que te da, la razón, el público, es el que elige, ¿a esa radio le das la voz? Sí, soy la, el productor de la radio, soy la voz de la radio, y aparte, una nueva experiencia, precisamente en esta radio, donde, hacemos noticias, compartimos un panel de noticias, una área, una área donde, muy poco, había incursionado, entonces, tú sabes que ya, uno se va poniendo viejito, ya va, ¿no? entonces, hay que ir, por algo más formal, y me gusta, me gusta, he experimentado, esta nueva faceta, prácticamente, porque, lo mío venía siendo otra cosa, lógicamente, a medida, de como, ya también uno va, creciendo, evolucionando, madurando, también, como en toda cosa, nos, ha tocado, de, de, de tomar ese desafío, y podría decirlo, que tal vez, pudo haber sido, como por accidente también, porque, no eran mis planes, quedarme, pues, tras un micrófono, dando noticias, o siendo parte de un panel de noticias, pero, lo estamos haciendo, me gusta, me gusta, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo, yo no soy periodista, soy, apenas alguien que pone voz, pero, bueno, no quita de que, va, pues, lógicamente, que, afinado a, a la actividad mía, al, al arte, ¿no? Y, y, y lo hacemos ahí con, con Javier, que es el director, es el gerente, y aparte de que somos casi contemporáneos, ¿no? Y somos amigos, o sea, siempre estamos, aprendiendo ambos, o sea, de eso se trata la vida, de aprender, tú tienes algo que yo no sé, yo tengo algo que, tal vez tú no sabías, y, y ese es el complemento, ¿no? Yo creo que esa fusión de, 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 de ideas, es lo que conlleva, y que las cosas se den, y se mejoren, y se hagan realmente como tienen que ser. Qué bien. Yo te había enviado también allí, pues, estos, estos recursos donde, el, el medio, la radio, que, que siempre evoluciona, y esto, realmente, el, el público lo sabe, el público ya no se queda estático, es interactivo, ¿no? Eh, también, evoluciona, exige, eh, de, bueno, si vas a poner una radio, y si vas a hacer las cosas bien, hazlas, porque si no, no te metas en eso. Entonces, hay que tener esa visión, esa convicción, y, y pienso que, bueno, agradeciendo y aprovechando también, eh, esta conexión, la gente que nos está escuchando, que nos ha venido siguiendo también a través de los medios, las redes, y agradecer, agradecerle, ¿no? Por, por, por esa, por esa apertura, esa acogida, esa sintonía, esa aceptación. La buena radio, es el eslogan. Ah, ya, la buena radio. Es una radio que, ¿qué tinte tiene? Muy juvenil, eh, no sé, cuál es el, ¿de qué forma han, han trabajado la, la radio, la imagen? Bueno, eh, le llamamos, eh, específicamente, la N radio, la noticia. Ah, ya. La noticia radio. Y, lógicamente, con, este, con, eh, con, contenido, lógicamente, de noticia, en su mayor porcentaje, hay programas, eh, variados, también musicales, se le está dando oportunidad, también a, a personas, a jóvenes, a talentos que, tienen, todo el deseo, todas las ganas de, de involucrarse, en el medio, y, y, los estamos enrumbando. De eso se trata, también de, de dar a la comunidad, esa oportunidad, esa apertura, de que, de que, bueno, hagan, ¿no? De que aprendan, de que desarrollen, se entreguen, ¿no? los que están apasionados, por, por, por este mundo, de, de la radio, ahí está, esa oportunidad. Qué bien, este, dice, Carlos, dice, tú ibas a la radio, Nuevo Tiempo, y yo estaba junto, a Alan Hatiba, dice. ¿Quién dice? Eh, Carlos, que decía que, que te conocían, a ver, Mariano sería, porque está en el Facebook, Carlos, Mariano, Mariano. Ya, ya, si me hablas de Nuevo Tiempo, Nuevo Tiempo, es una, es una radio, es una radio adventista, es una radio cristiana, yo soy adventista, a Dios gracias, y, eh, cuando nació, este proyecto de radio, en Guayaquil, eh, se me llamó, para, también aportar, eh, apoyar, más que todo apoyar, y estuvimos ahí, este, eh, en esa, en esa buena oportunidad, yo creo que esa buena época, de, de, de fundar esa radio, de iniciar ese proyecto, y todavía, ahí está, la radio Nuevo Tiempo, recomendada también, para, eh, esa programación, de motivación, de inspiración, de buena bendición, para nuestra vida, que, el hombre no es completo, eh, si no tiene a Dios, en su corazón, es como si, eh, una persona no es completa, sino maneja, eso es lo mismo, no, no estamos completos, si no tenemos a Dios, en nuestra vida, eh, eh, el, el talento que él nos da, bueno, tenemos también que, disponerlo para él, yo lo hice, allí, en, eh, en este proyecto, de Nuevo Tiempo, es una radio a nivel nacional, hay en Quito, en Santo Domingo, en Guayaquil, hay canales, de Nuevo Tiempo, a nivel del mundo, entonces, es una cosa bien grande, eh, allí, la comunidad cristiana, que también, se beneficia, se alimenta, de, con buenos recursos, de, de esta radio, una, una, eh, buena opción, también, eh, para poder nosotros, eh, tener una buena compañía de radio, más que todo, con mensajes, realmente, eh, que alimentan, ¿no?, que ayudan, más que todo en este tiempo, ¿no?, ha sido un soporte, un buen recurso, para que la gente haya, eh, se haya mantenido, con fe, perseverancia, con, con mucha confianza, que, es lo que más necesitamos, en medio de, de, de muchas tormentas, y crisis, y de tantas noticias, no tan alentadoras, ni buenas, con tantos, casos, y cosas que, que ocurren en el país, eh, nos queda nada más confiar en Dios, porque, maldito el hombre, confía en el otro hombre, luego de conocer todo, no solamente, de un enemigo invisible, que ha sido el virus, sino, de una pandemia, de, de corruptos, y de casos vergonzosos, que, ante, pues, eh, el mundo, exterior, allá, eh, somos conocidos, pero, no por cosas buenas, precisamente, y eso es penoso, pero así están las cosas, o sea, cada uno, tendrá que rendir cuenta, de lo que hace, ¿no? Y, yo pienso que, eh, esto que, más bien, se inclina por, el ganar más, tener más, y el dinero, que dice la gente, que es malo, no, el dinero no es malo, porque a mí me gusta hacer dinero, el amor al dinero, que es el problema, la raíz de todos los males, es el amor al dinero, entonces, si tú con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu talento, con, eh, la entrega que le des día a día, la pasión que le pongas, o lo que haces, te pagan, ganas tu, 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 tu dinero, tu dinero, o sea, eso no es problema, eh, pero, cuando el amor al dinero, y que por obtenerlo, tengas que sacrificar principios, y poner a personas como Escalón, para que tú puedas subir, no importándote nada, ni nadie, entonces, y ahí el problema, ahí radica, eh, pues, lo que genera todo esto, y lo que ha pasado en el país, lo que estamos viendo hoy por hoy. Sí, completamente. Saludos a Jonathan Eduardo Yepes, saludos licenciado William Moreno, su trabajo, y su entrega que hace, es una inspiración, para ser parte, de su equipo de la N Radio, dice. Ahí está Jonathan, saludos, saludos, un muchacho que también, es entregado a, a esto del, del medio, quiere aprender, ¿no? Y, y bienvenido, bienvenido a, a conocer más, eh, la juventud, que siempre tiene que perfilarse, aprender algo, que siempre le digo a mis hijos, que aprendan a hacer algo, y, no es que abarques, aprender todo, una cosa, suficiente, hacerla bien. Entonces Jonathan, ahí, está con todas las ganas, de este muchacho, de, de, de querer hacer, involucrarse, eh, en la radio, y, eh, y ya tiene, sus, podríamos decir, eh, hay que tener una base, ¿no? Un criterio, de, y una noción, de lo que se quiere hacer. Las ganas, eh, el querer hacer, a veces, sí es bueno, es importante, pero no lo es todo. ¿No? Hay que aprender a saber, cómo se hace. Claro que sí. Saludos a, Chintito, Pozulgua, dice, gran profesional, William Moreno. Hace Chintito, mi compadre, también, él, tiene sus quininos, tiene sus experiencias, sus travesuras, hace un buen trabajo, Chintito, siempre lo digo que, que, en nuestro medio, eh, cabe destacar, muchos talentos, eh, nuestro país, lo dijera, también, Alex Chapa, la semana pasada, o sea, aquí hay talentos, no hay por qué, envidiar, lo de afuera, estamos en un país pequeño, pero, también, aquí hay un Hollywood pequeño, ¿no? Entonces, hay aquí, mucho para dar, la juventud, que desborda, también, talento, ganas de, de hacer muchas cosas, Chintito, hace lo suyo, siempre le reconozco, eh, sus aportes, su ayuda, tenemos una muy buena amistad, Chintito, un abrazo, un saludo, compadre. Mi estimado William, se nos va, y a la hora, este, ¿cómo te pueden encontrar, para pedir consejos, para pedir proformas, para ver tu trabajo, no sé, X situaciones por ahí? Bueno, eh, no manejo muchas cosas, ¿no? O sea, Facebook, Whatsapp, mi número, el 0989, 864025, en Facebook, ahí siempre van a tener, mis, mis trabajos, cosas que, posteo, que cuelgo allí, y, 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 y también a través del Whatsapp. Más que todo, en esto, también, a veces, se manejan por, porque, bueno, tú haces un trabajo, y, ese, ese trabajo, es una referencia, una carta de presentación, tuya, eh, la gente pregunta, bueno, ¿quién hizo eso? Tal persona, fulano, toma el contacto, y, y eso se maneja así, por lo general, eh, con mucha gente que, con las cuales trabajo, eh, yo ni los conozco, ni me conocen, o sea, nada más por teléfono, correo, y, y todo se maneja así, ¿no? Entonces, lógicamente, que hay sus excepciones, y, y hay con quienes planteas, y concretas personalmente, pero, por lo general, ya todo es, eh, virtual, ¿no? Ya todo es, eh, globalizado, a través de la tecnología, eh, muchas veces, la gente no necesita ni conocerte, simplemente, saber que les puedes ayudar, que puedes aportar, que puede ser un, un recurso para sus proyectos, y, y eso, siempre van a tener allí, en el Facebook, que están mis contactos, y mi número, ¿no? El 0989864025, siempre a las órdenes de, de, todo aquel que, necesite, ponerle voz a su marca. Dice Darwin, Sedeño, Sedeño, Vinces, donde hay talento, como Moreno en locución, y Roberto Calero en la música, ¿viene usted? Sí, Roberto Calero, lógicamente, un ícono de la música, un representante, realmente, de la cultura musical, de, 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 de esos hombres, que han forjado también, eh, pues, una carrera, una trayectoria, que ha representado muy bien, a nuestro vice, es París Chiquito, o sea, ¿qué es lo que nos ha hecho, Roberto Calero, amigo, de la casa también, de, de la N Radio, pues, ha llegado al director, y, 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 y que no se ha representado tan bien, ¿no? Eh, ya, pues, siempre, eh, produce un tema, una música, acorde, a veces, a lo que pasa, entonces, siempre está activo, pese a su edad, o sea, es un hombre activo, ¿no? Musicalmente, él sabe lo que hace, eh, bueno, cada uno en su área, y, pero, yo te decía, desde aquí, desde este pedazo de la provincia, donde, eh, nos desarrollamos, estamos siempre con, eh, esa inspiración, de seguir creciendo, de seguir haciendo lo que nos gusta, cada uno, en su puesto, cada uno, en, en su esfera, podemos, eh, beneficiar a este mundo, a la comunidad, podemos hacerlo, nosotros mismos, y también para mantenernos vivos, sentirnos vivos, que es lo más importante, tú sabes que, uno muere, cuando, definitivamente, mueren sus expectativas, mueren, mueren sus esperanzas, eh, mueren sus sueños, pues, mientras tengamos sueños, eh, tenemos que despertarnos, levantarnos, para hacerlos realidad, y no que queden, allí roncados en la almohada, hay que, hay que levantarse para trabajarlo. Dice, semanario de la noticia, saludos, desde el semanario de la noticia, donde don William, también es colaborador, ¿mire usted también? Sí, el semanario de la noticia, lógicamente, no, es, allí, eh, hermana de, de la radio, primero fue el semanario, luego esto produjo, el, el medio, la radio, la N radio, la noticia, entonces, es una, una, hermandad, vinculada, pues, a la radio, una familia, una familia, una familia, completa, o sea, de mucha entrega, de mucho trabajo, eh, estos, eh, estos proyectos que, eh, la comunidad, aquí en Dices, eh, ha reconocido, lo ha aceptado, lo mantiene, realmente con un aporte a la comunidad, eh, siempre informando, es la tarea nuestra de, de mantener a nuestra comunidad, eh, al tanto de lo que pasa, y, y, y de esa manera, eh, es que, eh, se gana uno el espacio, se gana uno la aceptación, el corazón de la gente, gracias por ese respaldo que, que dan, tanto al semanario, tanto a la radio, y, y así vamos creciendo, eh, uno tiene que crecer, eh, espiritualmente, en sus proyectos, en sus visiones, en sus anhelos, tú has crecido, o sea, mira, nos toca ahora relacionarnos a través de, de este medio, y la tecnología que nos da la oportunidad, este buen recurso, ¿no? y yo te deseo también todo el éxito del mundo en esto de hacer y establecer estas conexiones con, con, con la gente que nos dedicamos a este arte, eh, y a la vez también, bueno, aprendes, a la vez, eh, conoces más de, de la gente, de lo, eh, cómo lo hace, por qué lo hace, ya lo sabes, lo hacemos porque nos nace, yo te decía al inicio que, desde la primera nalgada del médico, cuando nací, o sea, el llanto es sonoro, el llanto es acústico, y desde ahí, eh, ya, o sea, uno queda marcado con, con lo que tal vez en la vida, te va a presentar la oportunidad de hacer, Dios nos ha conducido hasta aquí, eh, Dios nos dio la oportunidad, de conocerlo, yo no puedo terminar, esta intervención, y esta conexión, sin agradecer a Dios, porque, yo era ateo, gran parte de mi vida, eh, fui ateo, pero, bueno, a veces nos toca tocar fondo, para poder, ya tener la única opción, que nos queda, salir, y, y tener, que, pues, asomar, a la superficie, y, Dios me dio esa oportunidad, también, eh, tengo una página, tiempo de vida, donde subimos siempre recursos, de inspiración, de reflexión, yo te decía, que el talento, que Dios te da, ese don, que hay que ponerlo, también, al servicio del dador, al dador de los dones, ¿no? Que Dios, Dios te da el talento, para, que te desarrolles, para que evoluciones, para que te sostengas, subsistes en este mundo, por eso, pero también, bueno, hay que darle, la gloria a él, y, que no, que, darle lo que, pues, te ha dado a conocer, lo que has aprendido, no solamente es para que ganes dinero, ¿no? Ni para que trabajes, y sea una, una, pasión para ti, también, hay un propósito con eso, obvio, y, lo hemos entendido, de esa manera, ¿no? Teníamos un espacio, en la televisión, en la radio, lo hacemos también, en el semanario, también manejamos una columna, ahí, de tiempo de vida, con palabras a tiempo, y, de alguna manera, de alguna manera, o sea, no estoy diciendo de que, somos perfectos, de que la gente te ve como que, no puedes fallar, no puedes, resbalarte, o sea, en esta vida estamos, en este mundo deslizante, en este piso deslizante, de este mundo que, no se desliza, se resbala, pero, bueno, la cosa no es, quedarte allí tirado, la cuestión es, levantarte, sacudirte el polvo, y, y continuar, caminar, entonces, siempre estamos haciendo eso, levantándonos, caminando, tomando la mano de Dios, de ese brazo poderoso, porque, nuestro brazo frágil, eh, y con nuestra naturaleza caída, eh, qué buena cosa vamos a hacer, si no, estamos siempre dependiendo, de aquel que es perfecto, él es perfecto, nadie lo es, en nuestra esfera podemos, llegar a hacer, cosas buenas, hacer ciertos cambios, ciertas, tal vez, rectificaciones, exteriores, eh, pero en el fondo, o sea, seguimos siendo lo que somos, personas imperfectas. Claro que sí, completamente, de acuerdo, mi estimado William, este, gracias por haber aceptado la invitación, pienso yo que es el primero que te entrevistas, no, eran dos horas, una hora nomás, una hora, después la gente no, no cierra el negocio, este, yo soy el primero a entrevistarte así, ¿no? por medio de esa conversación. Me estrenaste así, me estrenaste así, a ver, porque, yo he tenido, así, algunas invitaciones, pero de verdad que, estoy con la asistencia, de mi hija acá, y, y que, tal vez no, no acostumbran, a, de pronto a dar la cara, como dicen, pero, pero, bueno, es la oportunidad, eh, aceptado esto, ¿no? porque te conozco, eh, sé que eres un muchacho que, que esto, a más de que, eh, es tu sueño, tu pasión, tu emoción, es tu vida, como es esto para mí, o sea, es nuestra vida, desde que nos levantamos, siempre, en nuestra agenda, eh, mental, siempre estamos pensando, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos para hacer? ¿Qué pendientes de hacer? Hay cosas pendientes que tenía para hacer hoy, eh, pero, es lo que uno ama, y te repito, esto es lo que ya te dije, y grábatelo tú también, para toda la gente, todos los muchachos que, que quieren incursionar, en este maravilloso mundo, de lo que es, la radio, lo que es, la locución, dice la gente, bueno, pero de eso no se come, no se vive, puede ser, ¿no? puede ser, pero si eso es un buen trabajo, si eres bueno, si eres bueno, me dijo mi maestro, Víctor, Víctor Hugo, Cisneros, la voz de Mastercard, entonces, él me daba clases, me decía, William, si no, llegas a ser el mejor, al menos preocúpate por estar, entre los mejores, suficiente con eso, entonces, hay que ser realista, ¿no? Si tú eres bueno, reconoces que eres bueno, la gente te reconoce que eres bueno, destaca, resalta, tus virtudes, tus fortalezas, pero tienes que ser consciente, realista, y eso es lo que te pone los pies en la tierra, de que si eres bueno, detrás de ti hay uno mucho mejor, al inicio no lo entendí, por eso, cuando subes como, dicen como palma, caes como coco, entonces, sí me pegué un sonido, bien seco, al caer, porque, en mi inmadurez, y a mi corta edad, que puedo decir, conocí lo que es el éxito en esto, bueno, se me subieron los rumos, me volví un poco, arrogante, orgulloso, creí ya haber agarrado, el cielo con las manos, dice la gente, haber llegado, a cosas grandes, a una edad, realmente inmadura, entonces, me marié, me marié, no soy el único, hay mucha gente que le pasa, le ocurre, pero, también, aprendemos precisamente de eso, tenemos lecciones, la vida, nos da nalgadas, y le vamos a aprender de eso, y luego ya, dije, wow, esto de aquí, no es que, uno tiene que creerse, entonces, si eres bueno, detrás de ti, hay uno mucho mejor, si no llegas a ser el mejor, preocúpate, por estar entre los mejores, ojalá, y, no yo, sino la gente, esté considerando que, nos defendemos en esto, que podemos, aportar, podemos, hacer muchas cosas más, y, aparte, que es una pasión, es nuestra vida, es lo que hacemos, y, preocupémonos por, hacer cada día, las cosas mejores, a ti te deseo un éxito, ha sido mucho gusto, haberte visto, pues, muchos años, ¿cuántos años? A ver, a ver, yo estuve, con esa melena ahí, estuve con gobierno, 8 años, más o menos, casi 15, debería, debería oficiarte, promocionarte, patrocinarte, una marca de shampoo, ahí, cuando salen las publicidades, me ha venido una buena excusa, la cuarentena, porque casi no me gusta, cortarme el cabello, pero, me dicen, anda, córtate el cabello, que estás muy mechón, entonces, como estás en cuarentena, no puedo cortarme el cabello, le digo, sí, gracias, 15 años, mi estimado Willy, más o menos por ahí estamos, aunque hemos estado conectándonos por teléfono de vez en cuando, pero, es decir, que hace 15 años, no, no visito, no voy allá, fuimos a, a una convención de la UNESCO, de las voces, algo así, sí, sí, que tuvimos un seminario, con un buen amigo, que yo no sé si lo recuerdas, cuando estuvimos por allá, a, a esta convención, Omar, Omar, era el director en ese entonces de Punto Rojo, él falleciera con esto de la pandemia, con el virus, fue penoso, mucho tiempo que se había desvinculado de la radio, estaba en otro medio, y bueno, simplemente nos tocó la noticia de que se nos informa de que había fallecido, producto del COVID, y con Omar fuimos de allá, a, a la universidad, que fue esa convención, una charla de UNESCO, por esto de las voces, muy interesante, desde ahí entonces, no, no te veía, ¿cuántos años tenías ahí hoy? ¿cuántos años tenías? era soltero en ese tiempo creo, déjame ver, tenía, mi hijo mayor tiene 15 años, ¿ah, sí? tienes gemelos tú, 15 años, ¿ah? ¿tú tienes gemelos? ¿tienes gemelos? sí, sí, cuatro niños, 15 años, 10 años, y cuatro años, yo tengo gemelas también, Margaret, Margot, estuvieron de cumpleaños también el domingo pasado, y bueno, todo ese tiempo, y bueno, allá también con la radio de tu amigo, pues, la ECO, Ángel Bacacela, el ingeniero Bacacela, y bueno, ahí tuviste también una buena temporada, ¿no? claro, en los primeros años de esa radio, 2004 hasta el 2010, por ahí, sí, ¿seguimos siendo todavía? 2012, ¿cuántos años tiene esa radio? ya tiene 15 también cumplido, este año que pasó, 15 años, bueno, ahí nos mantenemos también, eh, identificando, la ECO, ahí, todavía, bueno, mi estimado Willy, estamos, eh, saludándonos, una buena vida, una buena historia para seguir escribiendo, pues, y estaremos viéndonos por ahí en las redes sociales, por contacto telefónico, y bueno, que esta haya sido la excusa para nuevamente encontrarnos, y poder intercambiar siempre, un diálogo muy ameno como lo hemos hecho ahora, ¿no? Sí, te agradezco nuevamente a ti, te reitero, y también, insisto en que, eh, sigas haciendo esto, aporta mucho, la gente que, perfila por, eh, descubrir más, de este mundo, de quienes nos dedicamos, a este arte, bueno, este es mi, mi, mi refugio, como le llamo, mi refugio acústico, eh, lo que ves atrás, esto es una cápsula acústica, eh, aquí, realmente, donde permanecemos, donde, ahí se hace la magia, ahí se hace la magia, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de, de, del tiempo que pasa aquí, porque, uno pasa, pues, cerrado y encerrado, entonces, no, no sé más lo que pasa allá afuera, pero, aquí, es lo que, como tú lo dices, ¿no? ocurre esa magia, sí, de, de poder hacer, las cosas, por ahí, de, que nos dan la oportunidad, de, que realicemos, entonces, al público también, que nos ha seguido. Ahí amanece, pero no sabes cuándo anochece, así me ha pasado, me meto al estudio, y, y cuando, ¿qué? son las 7 de la noche, recién a las 7 de la mañana, digo, cuando uno está aclarado, pero es maravilloso, en su mundo, sí, yo te puedo decir, que es el mejor, es el mejor, lugar, eh, de la parte, de toda la casa, yo le digo, yo le digo, este es mi templo, así que, sagrado, ¿no? Sagrado, oye, te cuento que, te cuento que la semana que viene, vamos a estar hablando con Mario Filio, justamente pongo el banner ahí, para que lo puedan ver, si tenías, si tenías, los tenías pendientes, ¿no? Sí, y, y ya me dijo, que está para el martes, pero, a las 4 de la tarde, tiempo Ecuador, tiempo México, porque el justo jueves, a esta hora de la noche, él está con otros compromisos, si no podía, entonces, igual ahí está el banner, para que nos acompañes también, como televidente, ahora sí, otra vez. Claro que sí, claro que sí, siempre vamos a estar pendientes, y sin alguna otra oportunidad, bueno, ya partiendo de que, también, debemos ser corresponsables, de que lo que aprendemos, podemos compartirlo, y más aprendemos cuando enseñamos, entonces, te digo, yo estoy más siempre para aprender, que para enseñar, siempre, siempre hay que tomar en cuenta, y cuando mencionaba a Otto, no al vicepresidente, a Otto Salamanca, de Nat Chío, él mencionaba allí a Iván Losher, Iván Losher, ese desaparecido, lo votó, yo lo seguía, desde HBO, todo lo que su publicidad es, sus charlas, que también brindaba, me las seguía, y eran horas por horas, y era apasionante, era muy interesante ver, escuchar, sus anécdotas, sus experiencias, y es increíble, Iván Losher, entonces, fue una gran pérdida, que tuvo este mundo, de la locución, del arte, del voiceover, la partida, de Iván Losher, mucha gente lo seguía, tal vez él, tal vez desconocía, el impacto que tenía, en mucha gente, como muchos de nosotros, que nos íbamos, tal vez formando, íbamos autoeducándonos, con todo lo que, esta gente hace, y ojalá, bueno, también partió, la voz, del millón, de dólares, que le llamaban, sí, entonces, mucha gente, que ha partido de aquí, pero se ha llevado, y ha dejado, más de todo ese legado, de quienes, allí estamos, en esta carrera, entonces, en nuestro medio, yo siempre lo digo, nuestra esfera, podemos dejar también precedentes, podemos dejar marcado, el camino, para una generación, que nos siguen, que bien, sí, 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 completamente de acuerdo, entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, con lo que hacemos, porque, siempre vamos a ser el espejo, de alguien más, entonces, sí, para nuestros hijos mismos, para nuestros vecinos, y más aún, ahora, con el tema de redes sociales, pues, para, para los followers, seguidores, amigos, y mucho más. claro, y hablando de eso, de la influencia, por ejemplo, tengo mi hija, mi hija graba de los tres años, cuatro años, ah, sí, graba, para cuestiones de marcas, y algunas, algunos temitas, de audios, y bueno, ella tiene 17, se ha puesto un poco vaga, últimamente, ah, ya no, tengo por acá, entonces, tú sabes que, uno cuando, cuando son pequeños, uno los puede, moldear, modelar, los puede moldear, le puedes exigir, ella aprendió.